Increíble, me parece que la gente se va muy energizada, que era parte de la idea Hacer algo diferente, con conceptos muy claros, pero con un poco de diversión Que también rompa un poco con esa planitud de las cosas Excelente, una de las mejores cosas que hemos podido tener este año Recibir este año con una convención súper chévere Y adelante, con ánimo para este 2017 Espectacular, genial, un coach sin igual, todo es demasiado demasiado bueno, buenísimo se podría decir Recibir súper chévere, la verdad súper interesante conocer de varios temas y más que nada trabajar en equipo Muy bueno, en el seminario el día de hoy aprendimos muchas cosas de la empresa, cosas que no sabíamos Es una experiencia única, el poder interactuar con todos mis compañeros ha sido de lo mejor Aprendimos nuevas cosas, hicimos nuevas amistades, excelente, espectáculo Excelente, fue una gran experiencia para recordar conceptos, para integrarnos, para siempre estar pendientes de la estrategia de la compañía Excelente, seguro todos estamos alineados y el 2017 va a ser un gran año Genial, motivante, te ponen el corazón azul Sales de aquí, quieras o no, con un corazón azul gigante Ganas, corazón y... Es que hay un montón de cosas Ganas, corazón y sales amando las marcas Y creo que... O sea, nunca lo haré, no, Frank como moderador Bueno, te mete ganas, te mete chispa Yo vi una expectativa de ver números, ver valores Pero salgo con un corazón más azul Salgo... No bueno, excelente Si fuera bueno, falta Es excelente, compadre Bueno, con mucha expectativa de aprender Creo que debemos aprender día a día Y la verdad es que superó las expectativas del seminario Me voy muy contenta Y gracias por todo el aprendizaje recibido Ha sido super enriquecedor Realmente me vimos muchas emociones y muchas cosas Que nos llevamos en el corazón Y sé que vamos a salir para adelante como un equipo que somos Bueno, realmente super altos Pero esto superó todo O sea, se cumplió todo lo que pensaba